En Madrid cada día se hace más compleja la densidad de circulación motorizada. Van subiendo como la espuma los números de matriculación. La industria automovilística española atendiendo la creciente demanda se supera y lanza nuevos modelos. Los coches veteranos se han quedado en pura prehistoria. De aquel número 1 de 1907 hemos llegado al 500.000 en 1966. La suerte ha decidido que este número redondo recaiga sobre un coche de fabricación nacional. Con este motivo se organiza una caravana por las calles de Madrid. El viejo felicita al joven sin reservas mentales, como debe ser.